Hasta el interior de la glorieta Chapalita fue a dar una camioneta, era conducida por un hombre en aparente estado de ebriedad. El conductor de unos 25 a 30 años de edad circulaba por la avenida Guadalupe en sentido hacia Patria, cuando al llegar a la glorieta no giró lo suficiente y se fue de largo impactándose con el machuelo, donde rampeó y terminó impactado contra un árbol. La parte delantera de la camioneta quedó destrozada, mientras que el hombre resultó con una posible fractura de muñeca y varios golpes. Todo parece indicar que se encontraba en estado de ebriedad. Policías viales quedaron a cargo del papeleo para deslindar responsabilidades.